¿Estás en una relación y te preocupas? ¡No te preocupes! ¡Qué bueno, ya me estaba preocupando! ¡No mames! Querido Jorge, creo que no escuchaste el consejo que Cristian realmente tenía que darte. Entonces, cuando él dijo que no te preocupes, no es solamente que no te preocupes. Tenías que escuchar el consejo que él te iba a dar para que no te preocupes. Entonces, te recomendaría que regreses al TikTok y escuches el consejo que él te va a dar para que no te preocupes.